El día de hoy vamos a aprender a crear un organigrama bastante llamativo en su documento de Microsoft Word, el diseño que vamos a hacer es el que estamos observando y todo absolutamente todo se puede modificar desde la imagen hasta los colores que estamos utilizando y también podríamos de repente agregar más áreas en este caso más empleados por ejemplo si acá tuviéramos en el nivel 24 empleados también lo podríamos hacer fácilmente bien este es el diseño que vamos a hacer el día de hoy está creado totalmente en Word y así que comencemos bien yo voy a abrir por acá un nuevo documento en Word documento en blanco me voy a ir a la pestaña disposición un clic y vamos a ir donde dice orientación le damos un clic y le damos en horizontal un clic en horizontal luego de eso vamos a guardar nuestro documento por seguridad archivo guardar como examinar yo lo voy a dejar en escritorio aquí en escritorio le voy a poner organigrama 2023 le doy guardar y ahora sí vamos a trabajar bien lo que vamos a hacer primero miren es crear un patrón o crear un diseño de una sola área por ejemplo por ejemplo acá y a este a este una vez que ya tenemos los colores la imagen y los efectos a este se podría decir este grupo de formas nosotros le vamos a duplicar para así estructurar nuestro organigrama bien vamos a comenzar ahora sí vamos a ir a Word y vamos a ir a la pestaña insertar miren pestaña insertar vamos a ir a formas y a qué formas en formas básicas vamos a buscar este que dice círculo vacío acá miren este circulito con un vacío en el centro no le damos un clic y presionando la tecla shift miren esta tecla nos va a ayudar a que el círculo no se deforme para que siempre mantenga su ancho y su alto de igual número no miren vamos a presionar la tecla shift y miren lo que pasa si yo suelto la tecla shift miren qué podría pasar ok eso es lo que no quiero para eso presionamos la tecla shift y miren ahí lo tenemos bien a este círculo vacío nosotros le vamos a dar dos veces clic y a la derecha superior miren yo voy a trabajar con las mismas medidas para no demorar mucho porque también lo podrían hacer al tanteo que más o menos podrían calcular por ejemplo ahí y podrían ir trabajando no pero para que se parezca a este diseño que yo ya lo cree lo voy a hacer con las mismas medidas para no demorar mucho voy a dar dos veces clic a la derecha superior miren el círculo que está al fondo yo le puse 3.18 3.18 y abajo también 3.18 presión 90 ahí lo tengo miren al medio tiene acá un puntito amarillo ese puntito amarillo lo vamos a tener más a la izquierda y más o menos calculando podría quedar ahí bien ahí lo tenemos vamos a ir acá miren a contorno de forma y le vamos a dar sin contorno ok sin contorno un clic acá ahí lo tengo ya tengo el círculo del fondo que va a ser básicamente el plomo con el blanco que tenemos al último bien vamos a copiar control c control v lo tenemos a la derecha y a este mismo a este mismo le vamos a poner una medida pero más con menos alto y ancho miren ya no 3.18 acá le voy a poner 3.87 y abajo también le podría poner 3.87 y entre bien yo estoy trabajando con las mismas medidas para ya no demorar me y cuadrar ok para no estar cuadrando como lo podría ser manualmente no con esas medidas ya lo tengo se podría decir cuadradito ver lo último que vamos a hacer acá es insertar ya el círculo para la imagen miren vamos a ir a la pestaña insertar vamos a ir a formas y acá en formas básicas vamos a utilizar ya el elipse el segundo que tengo acá se llama elipse damos un clic volvemos a presionar la tecla shift miren lo ponemos más o menos del tamaño que queremos pero las medidas yo ya lo tengo no la la medida el ancho y el alto es 2.7 bien 2.7 enter y abajito también 2.7 a ver 2.7 y entre bien ahí lo tengo bien lo primero que voy a hacer es contorno de forma sin contorno voy a insertar miren voy a insertar una imagen al círculo primero ok o a la elipse recuerden que tienen que tener sus imágenes lo recomendado a ver lo tengo por acá creo que está acá a ver a ver creo que lo tengo por acá organigrama word miren lo recomendado es que ustedes trabajen con imágenes se podría decir un poco cuadradas ok no muy rectángulas para que no tengan problemas cuando le insertan en la forma sino de repente no va a aparecer una parte de su cabeza o se va a ver más se va a ver más largo o más ancho bien lo recomendable siempre es un poco cuadradito tal y como estamos observando bien ahora sí vamos a ir nuevamente a word le vamos a dar dos veces clic nos aseguramos en estar en formato de forma relleno de forma y nos vamos a imagen un clic acá vamos a ir desde un archivo y vamos a buscar miren acá está yo voy a insertar la primera imagen que es foto 1 dos veces clic y ya tengo miren mi imagen bien ahora lo que voy a hacer es lo siguiente al primer círculo que tengo a la izquierda le voy a dar clic derecho y vamos a darle formato de forma un clic formato de forma a la derecha miren te me parece relleno damos un clic en relleno y acá nosotros le vamos a poner relleno degradado un clic acá miren acá seguramente les va a aparecer tres puntitos acá en puntos de degradado le pueden eliminar arrastrando hacia abajo mira lo eliminan hacia lo arrastran hacia abajo y se eliminó bien podría haber de repente más igual manera lo arrastran hacia abajo se eliminó lo arrastran hacia abajo se elimina y se elimina solamente quédese con dos puntos a la izquierda y a la derecha podrían ustedes fácilmente elegir cualquier color miren si yo doy un clic en el primer punto me voy al baldecito en color podría seleccionar por ejemplo este color me voy nuevamente al segundo punto me voy al balde y podría de repente poner este miren ya vario bien el color depende de ustedes básicamente pero pero si ustedes quieren trabajar con estos mismos colores que básicamente son de una paleta de colores recuerden que todo diseño tiene una paleta de colores eso hace que tengas un patrón y se podría decir que se vea bien sin muchos se podría decir modificaciones o colores vamos a utilizar este patrón de colores que tenemos acá esta paleta miren este amarillo como utilizamos o como robamos esos colores de cualquier imagen no necesariamente de word de cualquier imagen de internet miren tienen que tomarle un pantallazo donde le tomamos un pantallazo perdón voy a borrar esto para que no se me confundan bien tenemos que tomar un pantallazo a la imagen mira acá está con esta tecla vamos a tomar un pantallazo presionamos y nos vamos a powerpoint bien a powerpoint así de sencillo powerpoint tiene una herramienta que te permite identificar los colores powerpoint voy a poner por acá y vamos a abrirlo presentación en blanco y acá con control v como si ya estuviera copiado control v miren ya lo pego bien ahí lo tenemos la segunda opción es de la siguiente manera miren nuevamente nos vamos acá y podríamos de repente presionar la tecla a ver a ver voy a borrar esto la tecla windows la tecla shift y después la tecla s que es como un pantallazo miren windows shift s y pueden seleccionar solamente la imagen miren y de esta manera se guarda automáticamente la imagen a ver parece que no se me guardó windows shift s a ver a ver a ver qué pasó acá y lo suelto a ver a ver creo que podría estar acá miren si ahí se copió no miren de esa manera simplemente lo pegan y ya está bien ahí lo tenía bien no se olviden windows shift s y lo pegan con control v cualquiera de las dos opciones bien donde lo pegan aquí en power point bien vamos a poner la paleta de colores miren voy a la pestaña insertar vamos a ir a formas y cualquier forma rectangular ok acá mire una control c control v 2 como copiamos el color bien damos dos veces clic dos veces clic a la forma nos vamos a relleno de forma y este cuenta gotas no lo tiene ni excel ni word es por eso que tenemos que entrar a power point porque este cuenta gotas miren nos va a permitir identificar el color miren me voy a poner eso encima y hasta el primer color vamos a dar dos veces clic relleno de forma cuenta gotas y vamos a identificar el segundo color miren el segundo color lo tengo acá a ver a ver a ver miren tiene que aparecer y ahí lo tengo ya tengo los dos colores miren voy a voy a pegar los voy a copiar y lo voy a llevar a word acá control v estos son mis dos primeros colores como ahora identifico esos dos colores o como lo pasa word simplemente doy dos veces clic me voy a formato de forma nuevamente me voy a relleno de forma y me voy a más colores de relleno un clic acá y automáticamente ya me identificó miren acá lo puso simplemente le damos en aceptar de igual manera hago con el siguiente color dos veces clic relleno de forma relleno de forma más colores de relleno y simplemente le doy en aceptar en el portapapeles ya se guardó miren si vamos a relleno de forma fíjense que acá están colores recientes el primero y el segundo acá lo tengo el primero y segundo como lo utilizamos bueno ya lo tenemos ahí dos veces clic a ver vamos al balde citó a la derecha a la derecha al balde citó formato de forma o clic derecho formato de forma pero tenemos que llegar a los puntos de degradado miren el primer punto damos un clic y vamos a utilizar mire acá está el amarillo y ahí el último punto damos un clic vamos al balde y el naranjita no y ya tenemos el mismo color miren ahí lo tenemos bien ya vamos con el último que es este que simplemente es miren simplemente es un plomo más gris que otro no vamos a darle el mismo efecto dos veces clic vamos a ir al balde citó al balde citó o formato de forma relleno degradado y en el primer punto le vamos a dar un color suave por ejemplo este y en el segundo punto le vamos a dar un color citó más fuerte citó por ejemplo bien podría quedar ahí o de repente está muy oscuro a ver vamos a cambiarlo uno menos a ver a ver a ver acá lo podría dejar ahí o me parece que está bien el tercero bien le vamos a dejar así bien ahora si viene lo siguiente vamos a agrupar esto mire este tiene que estar al último entonces le damos bueno que tiene que estar al fondo a ver a ver a ver a ver podría ser también el el círculo plomo no miren si le traemos acá tenemos uno y si le tenemos aquí también tenemos dos pero a éste le vamos a enviar al fondo ya a la imagen clic derecho le damos a enviar al fondo ahora sí pero antes vamos a agrupar como agrupamos miren como agrupamos vamos a seleccionar el primer elipse o el primer círculo vacío y vamos a presionar la tecla control la tecla control sin soltar la tecla control vamos a seleccionar los tres una dos tres ahí lo tenemos clic derecho y le damos en agrupar y agrupar bien ahora sí dando dos veces clic una dos vamos a seleccionar al amarillo y le vamos a tener a la izquierda vamos a seleccionar la imagen dos veces clic y le vamos a traer al último miren ahí lo tenemos no y ahí lo tenemos ahora para asegurarnos como estamos trabajando miren podemos ir acá a ver a ver a ver a disposición si nos vamos a la pestaña a ver voy a salir de formas nos vamos a la pestaña disposición y a la derecha dice panel de selección miren panel de selección un clic a la derecha miren tenemos el grupo 5 tenemos el círculo tenemos el círculo amarillo no es el círculo plomo y el último el elipse es la imagen acá el elipse 3 miren vamos a dar dos veces clic y yo le voy a poner fotografía gente bien entonces al único que le vamos a modificar esa fotografía bien ahora sí viene ahora sí estructurar bien ella puede eliminar esto puede eliminar esto bien ahora si estructurar todos nuestros circulos miren es un solo grupo vamos a copiar control se control ube un control c control ube 2 contó el control ube 13 muy separado creo no nuevamente acá control c control v vamos a poner 2 acá control c control ube vamos a poner 2 con 12 control v uno al centro control c control v por acá control c control v y ya lo tenemos no a ver a ver a ver y acá está bien creo que ahí podría ser en ahí podría ser lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente miren para que estos tres se distribuyan correctamente vamos a dar un clic en cada círculo vamos a presionar la tecla control no te olvides la tecla control y vamos a seleccionar a ver perdón vamos a seleccionar a los tres elementos 1 2 vamos a ir a aquí miren a la pestaña formato de imagen si en formato de imagen o formato de forma si en cualquiera de los dos formato de forma o formato de imagen a la derecha dice alinear aquí nosotros en alinear le vamos a dar distribuir horizontalmente un clic acá ahora si miren ya están distribuidos horizontalmente con la misma medida lo mismo hacemos con los de abajo seleccionamos presionamos la tecla control y vamos a ir seleccionando uno por uno a la derecha nuevamente superior alinear vamos a dar distribuir horizontalmente ahora si miren ahora si están bien distribuidos no ahí podría ser exactamente no lo que nos faltaría acá lo que nos faltaría no estamos olvidando es el bueno donde van a poner puesto el cargo y el nombre no es lo más facilito vamos a ir a insertar vamos a ir a formas vamos a ir acá miren a ver dónde está esta que dice está abajo miren donde dice diagrama de flujo este que dice diagrama de flujo proceso alternativo o el primero que tenemos acá que es rectángulo esquinas redondeadas este mejor de en rectángulos esquinas redondeadas damos un clic y le vamos a poner por acá este si no sé su medida miren vamos a calcularlo o le vamos a hacer la misma medida mejor ok miren dos veces clic a ver a ver miren son un texto y un fondo dos veces clic a la 0.96 no le pongo las mismas medidas para no estar cuadrando ojo las medidas pueden variar de acuerdo al número de áreas o sea el número de cargos al número de empleados que puedas tener en tu organigrama bien entonces de repente vas a tener que hacer lo más pequeñito o si son menos vas a tener que hacerle más grande bien para no perder el tiempo estoy tomando exactamente las mismas medidas clic derecho le damos formato de forma a la derecha nuevamente relleno degradado miren ya me tomó el color si no se olviden vamos a dar un clic en formato de forma contorno de forma sin contorno un clic sin contorno bien ahí lo tenemos miren ahí lo tenemos yo pienso que podría ser más oscuro de repente a ver acá un clic miren más suscrito lo voy a poner acá y a ese también un poquito más oscuro bien ahí lo tenemos bien podría hacer ahí creo que sí clic derecho miren acá lo recomendable es que pongas en su encima otra forma para el texto vamos a ir a insertar están insertar vamos a ir al cuadro de texto cuadro de texto un clic y el primerito cuadro de texto simple un clic y acá vamos a poner a ver vamos a poner primero el cargo puesto cargo y abajo vamos a poner presionando la tecla shift y enter vamos a poner un nombre por ejemplo no shift y enter es para que no se vaya muy abajo bien miren presionamos la tecla shift y después enter para que no para que el espacio no sea muy pronunciado bien ahí lo tenemos y a este dos veces clic a ver le vamos a dar insertar le vamos a dar color blanco negrita le vamos a traer por acá miren relleno formato de forma en formato de forma relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno a todo este le vamos le vamos a hacer más pequeñito creo que el nombre a ver le vamos a poner que no sea negrita bien y podría quedar ahí le vamos a poner al centro a todo tenemos más acá y ahí lo tenemos bien vamos a hacer lo mismo agrupar un clic al rectángulo y un clic al texto a ver a ver con la tecla control los dos tienen que estar seleccionados clic derecho agrupar y agrupar a este le vamos miren a copiar control c control v y le vamos a traer a cada uno control c control v a cada uno control c control v a cada uno control c control v y así sucesivamente vamos a ir uno por uno control c control v a este también tienen que alinearle control c control v ok alinearle y distribuirle horizontalmente para que esté a la misma distancia y no se vea feo no se olviden seleccionan todo miren seleccionando con la tecla control control a ver a ver a ver no me está seleccionando van seleccionando uno por uno y se van a ver a ver el formato de forma alinear distribuir horizontalmente bien si quieren alinearle a ver vamos a ver si se alinea verticalmente distribuir verticalmente ahora sí creo que no nos está alineando a ver verticalmente no me está funcionando alineando que más distribuir creo que sí 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 no bueno lo voy a dejar ahí bien pero ya está distribuido horizontalmente se podría decir todos a la misma distancia bien entonces para para alinearlo verticalmente lo podríamos hacer manual podríamos ser más bien podría quedar ahí miren ya va quedando como están observando ahí lo tenemos vamos a poner ahora si las líneas vamos a ir a la pestaña insertar insertar vamos a ir a formas y nuevamente la esta que dice línea o acá en línea es la primera miren le vamos a traer más o menos hasta dónde va hasta aquí creo no a ver a ver a ver si va hasta así hasta abajo le vamos a llevar ok miren hasta abajo hasta aquí ya lo tenemos miren ya lo tenemos vamos a dar formato de forma contorno de forma le vamos a dar un color plomito que no sea muy pronunciado contorno de forma grosor le vamos a dar más grueso contorno de forma rayas y aquí en rayas le vamos a dar el segundo vamos a dar un clic derecho enviar al fondo miren ahí lo tenemos bien vamos a copiarlo a ver nuevamente control c control v y le vamos a llevar a uno por uno miren este cae en el medio más o menos ahí está mal distribuido miren clic derecho y le damos enviar al fondo control c control v y le vamos a ir trayendo acá a ver clic derecho enviar al fondo bien miren acá tendríamos que llevarlo un poquito más a la derecha y acá también un poquito más a la derecha bien hasta que quede en el centro y para que se vea bien miren a este también un poquito más a la izquierda más a la izquierda y más a la izquierda para que no se vea mal no para que esté en el centro o también al de arriba podríamos llevarle más a la derecha vamos a poner ahora sí la horizontal insertar hacemos lo mismo formato de forma así este de acá no miren el contorno de formas grosor tres puntos contorno de forma color plomito contorno de forma rayas y le damos la segunda que es punto redondeado clic derecho enviar al fondo miren este es el paso le tenemos más arriba y ahí lo tenemos no vamos a copiarlo a ver vamos a copiarlo control c control v y lo tenemos acá también clic derecho enviar al fondo y a la raya vertical le tenemos más arriba bien como puedes observar ya va quedando miren vamos a copiar el último a ver acá control c control v la raya horizontal y le vamos a llevar en todos ellos clic derecho enviar al fondo miren ahí ya lo tenemos casi miren ya está casi formado nuestro organigrama no acá miren abajo faltó sus rayitas ustedes ya lo ponen acá bien solamente es copiar y pegar lo que ahora vamos a hacer es modificar las imágenes como hacemos eso miren vamos a ir acá la segunda miren vamos a dar un clic en el perdón en el del segundo nivel en el primer círculo un clic vamos a ir a formato de forma y vamos a ir nuevamente a panel de selección mira de perdón 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 un clic un clic formato de forma a la derecha panel de selección un clic en panel de selección a la derecha están todos los grupos miren acá están todos los grupos pero el grupo que seleccionamos siempre se va a marcar y este es el grupo 8 al único que le tengo que cambiar esa fotografía aquí esta fotografía un clic en fotografía un clic en fotografía miren un clic en fotografía nos vamos a relleno de forma relleno de forma nos vamos a imagen y desde un archivo yo voy a poner por ejemplo a la foto 5 miren le doy ya se cambió así de fácil nos vamos al segundo círculo un clic a la derecha se tiene que seleccionar ahora es el grupo 12 miren está marcado nos vamos a fotografía nos vamos a ver perdón se seleccionó fotografía nos vamos a formato de forma relleno de forma imagen desde un archivo y elegimos otra foto no podría ser esta chica bien ahí lo tenemos vamos a la tercera imagen un clic miren ahora es el grupo 16 nos vamos a fotografía y nos vamos a relleno de forma imagen y elegimos desde un archivo cualquier imagen no se olviden que los recomendables que la imagen sean un poco cuadradas bien y una chica más insertamos y miren ya está tres imágenes no lo que acá nos faltaría ustedes ya lo hacen en el tercer nivel bien lo que ya nos faltaría es los colores si es que quieren cambiar de colores miren vamos a hacer lo mismo bien vamos a hacer lo mismo voy a tomar una foto con la tecla print no te olvides la tecla print y nos vamos a powerpoint a ver bueno aunque aunque la foto ya está acá no ya no es necesario bien miren voy a elegir voy a robar los colores que tengo a la izquierda dos veces clic relleno de forma relleno de forma y cuenta gotas voy a seleccionar el primer color el color que está arriba miren la selección vamos a hacer lo mismo con el de abajo vamos a ir a relleno de forma cuenta gotas y vamos a seleccionar el color de abajo miren el color de abajo que ahí lo tengo y hasta los dos colores lo copio control c y nos vamos a word y lo pego por acá control v yo quiero que el círculo que este círculo tenga estos colores no vamos vamos a pasarlo a word damos dos veces clic relleno de forma relleno de forma más colores de relleno y solamente acepto para que esté en el portapapeles nuevamente dos veces clic en color azul relleno de forma más colores de relleno y simplemente acepto y ahora sí voy al segundo círculo y vuelvo a trabajar con los grupos a la derecha ese es el panel de selección miren creo que es el vacío no bueno hay dos vacíos creo que es el número 10 a ver vamos a quitarlo miren si si le damos en el ojito vamos a saber cuál es miren en el ojito le quitamos y desaparece entonces este es damos un clic acá formato de forma relleno de forma y vamos a ir a degradado y más degradados perdón perdón acá vamos a tener que ir a de más degradados y miren más degradados y hacemos lo mismo acá miren acá si estaba queriendo si me estaba equivocando vamos a cambiar el color amarillo yo estoy queriendo cambiar el color plomo si estaba mal nos de repente se han dado cuenta miren donde es el color plomo es el vacío 11 miren si lo quitamos desaparece bien vacío 11 damos un clic ahora así lo mismo damos por a ver a ver a ver relleno de forma degradado más degradados bien ahora sí miren acá está damos un clic en el primer punto damos en color en color y vamos a dar miren acá están los colores ya no tenemos los colores damos un clic en el primero damos en el segundo punto un clic en el en el baldecito y damos un clic en el segundo punto miren ya se cambió si quieren invertir tráiganlo a la derecha y este miren cambienlo caminó y quedaría así no vamos a hacer lo mismo acá un clic nos vamos cerramos esto miren acá estamos grupo 12 en el vacío 15 no nos vamos damos relleno de formas degradado más degradados un clic en el primero y le damos los colores que ya tenemos guardados no miren ahí está vamos en el segundo un clic vamos a cerrar esto y nos vamos ahora si el grupo 16 y el vacío círculo 19 un clic acá lo mismo relleno de forma degradado más degradados en el primero seleccionamos el primer punto y le ponemos el color celestito no en el segundo punto el color azul y miren de esa manera ya tenemos nuestro organigrama que se va armando poco a poco si quieren cambiar a este color también tendrían que tomar un pantallazo no al color verde de abajo el pantallazo también lo pueden hacer a este mismo vídeo no hay ningún problema tómenle pantallazo y de esa manera con el cuenta gotas van a poder sacar el color que ustedes deseen bien yo me voy a quedar hasta acá si tienen alguna duda alguna pregunta coméntenme para yo responderles y ayudarles no se olviden de suscribirse a su canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo